Música 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 Es que estaba probando. Vamos a ir Está aguado Ok Ahí déjalo, me gusta borrachito Salía de papa, un poquito ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Ali Vlog Y compañía Es una nueva sección que estamos entrenando Empezando, estrenando Y bueno, no podíamos Iniciar esta sección con una mejor Invitada que con Grecia A ver Grecia, contanos un poquito ¿Quién es Grecia? Bueno, ¿Quién es Grecia? ¿Desde dónde? Como un mini resumen A ver, yo Vivo en un circo, me gusta bailar Me gusta cantar, soy muy interactiva Y muy carismática y me gusta Me gusta mucho, practicar con las personas Grecia, contanos ¿Qué edad tenes? Tengo 17 Es callada, tímida, inocente, tiene la vida Todo lo que tiene la canción no lo soy De verdad que no, si es cierto No es callada ni tímida No, nada, lo inocente nada más es lo único Bueno, eso tal vez sí Es lo único que tiene, la verdad Vamos a hacer unas preguntas a ella para conocerla Un poquito más, tal vez ustedes no lo abican Es la primer chiquituber de Guatemala ¿Qué significa eso Grecia? ¿Qué es un chiquituber? Pues, más que todo es como un youtuber de la marca De la marca galletas chiquit ¿Quién nos ha comido una chiquit? Ay, me encanta, la verdad con café de la mañana Así que se deshaga y con una pecholeta Pero igual, bueno eso es Soy como influencer de la marca ¿Qué frase crees que es la que tú repetís más? Como que es tu muletilla Porque todos tenemos una frase, por ejemplo yo Tiendo a decir mucho eso de Es que yo O sea, siempre digo así como que Ya sé que también te lo ubicas Pero de mi pueblo siento que jalea esa Esa palabrita que digo algo Es que yo Digo, es que yo No, y es que en el circo nosotros tenemos como un No sé si se le podría decir léxico O algo que nosotros utilizamos Entonces decimos, mano vos sos muy chori ¿Chori? ¿Qué es eso? Es este, como que sos muy metido aquí Diciéndolo como guantes Ah, muy chute, muy chute Ajá, muy chute Un chori ese Manuel, yo sé que es muy chori O sea, ok, chori es este O mira, ahí viene este chori Tenemos como un léxico súper extenso De tantas palabras Que en el próximo momento les voy a estar mostrando ¿Cuál es tu comida favorita? Que de verdad, cualquier cosa que te pongan de frente No la comes, no, eso ¿Qué es lo que te gusta? ¿Comida favorita? Ay no O sea, toda la comida que me ha dicho mamá me gusta Pero vos gustan bastantes los despaites con crema Qué rico ¿A quién te pareces tú? Ya sea física, física y como personalidad ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, bueno, bueno Físicamente yo siento y las personas me han dicho que me parezco mucho a mi mamá Sí Pero personalidad y todas esas cosas de mucho meneo Es demasiado a mi papá, mi papá es como que O sea, como de hiperactividad Sí, sí Y físicamente a tu mamá Físicamente a mi mamá Igual con mi papá siento que me parezco bastante Mira, ¿qué es lo que tú más extrañaste cuando eras niña? ¿Algo que te recordes y digas? Ay, no puedo tener eso Pues ahora ya no tenemos como la red, la red de los trapecios Ya no la tenemos nosotros, no que la tienen mis tíos Entonces yo creo que lo que más extraño es como que subirme a la red de trapecios O sea, que hacías todo eso Sí, obvio, o sea, como de tu infancia, tú puedes recordar, o sea, subirte a un columpio Pero yo lo que recuerdo es subirme a la red todos los días en la mañana cuando todos se ponían en ensayar y es lo que más extraño tal vez ¿Cuál es tu papá en el centro del circo? Tengo muchos ¿De verdad? Muchos A mí me dicen las multiusos en el circo, la verdad Porque hago telas, hulas, contorsiones, Icarios, lina, escalera, cuerda y existen muchísimos números aéreos Entonces a mí como que se me da bastante eso, pero en el suelo ya como que son los Icarios y las contorsiones y todo eso Ah, o sea que... Comedias y más Incluso hasta cantadas también, ¿verdad? A mí me encanta Y ya me escucharon un poquito de como... Canta, papá, pucha chacán también, bonita ¿Cuatro prendas básicas que tengas que tú decís, no me puede faltar, que con esto armo todo? Un vestidito ¿Vestido negro? Sí, negro, negro, ya sea negro o blanco, pero podría encontrar como una pieza Un vestido, pero no tan corto ni tan largo, un pantalón roto, una blusa hasta acá y un poco clonca Ajá Y... hay otra cosa, los zapatos cómodos o algo Sí, los Vans Vans, ok A ver, contarnos en el amor Contarnos... En el amor, ¿hasta qué? Eso, ¿no? Hombre, ¿qué cosas vencen en un hombre? Es que he tenido, o sea, solo he tenido, ¿qué? ¿Tres novios? No, no sé si así No, he tenido, he tenido... De manita sudada He tenido tres novios Entonces, este, es como que no, no, como que no les he visto mucho al físico porque uno de mí fue como que morenito, otro blanco, otro ojos verdes, entonces, no, no es como que, como que sea como que incluso venir y tirarme como que a un físico, yo siento que es mejor como se traten y como se ven Ahora, contame, ¿quién es tu cantante o artista favorito? ¿Qué admira? Escuchen Tengo... Ay, tengo como cinco Caloncho, Carlamo No, no, yo amo Caloncho también a Caloncho, me encanta su música A ver, Caloncho, Carlamo, es a Natalia La Forcada de Bonlaffert Y pues, últimamente, o sea, últimamente, no sé si lo estaba escuchando un poco, pero soy también, no amo, bien Hoy volví a dormir en nuestra cama y todos igual El aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Ven, cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Obsérvenla y de verdad en el futuro ustedes van a ver a esa mujer triunfar Pero va a llegar lejos Escuchen lo que les estoy diciendo de verdad Es una muchacha debe ser de todo Es una muchacha de monedillas Quisiera que me digas, que te describas tú Como en una frase ¿Cómo podrías describir a Grecia? Yo soy muy auténtica Bueno y ahora sí viene lo mero bueno Aquí tenemos preparada nuestra crema batida En platitos, servilletas Y le voy a explicar el juego Vamos a hacer algo de canto Ya que esta niña canta muy bonito Yo voy a hacer el vidito Ella va a sacar un papelito y va a decir una palabra Tiene que hacer una canción O sea, inventársela al ritmo que sea En 15 segundos Hacer la canción Que suene en 15 segundos Pero me preguntas si tiene que animar No, o sea, que suene A canción Pero que suene como que lógica Tampoco como que así Digo en estúpida Si la palabra no la incluye Dentro de esos 15 segundos Pastelazo chula A ver ¿Qué te devuelvo? Rápido Rápido ¿Quién me le pone ideal? El crono me está en pantalla Porque siempre he estado aquí Y el amor siempre es para mí Rápido tú ven en mí Amor La cantó es de los 15 Yo no soy tan creativa Pero yo no canto Ni en el baño Vamos a ver Me salió Maquillaje Hoy me levanté Pensando que me hacía falta maquillaje Pero me recordé Que yo soy una chica natural Y no necesito de nada Para este viaje Me salió Me salió De los 15 segundos Bueno, entonces vamos con la siguiente A ver, ¿qué le salió? Dice manzana Aquí la vida está todo bien Y pienso que una manzana me cae muy bien Si lo hizo ¡Si lo hizo! En los 15 segundos Son muchas veces siento que Ay no señor Repito y acepto así Vamos a llevar a otro nivel esto Para que podamos perder Ayúdame Y me salió Mi mamá Mi mamá es la mejor de este palo Porque tiene una hija Que le encanta el cigarro Ella perdió Hoy que me llevo la verdad Hoy que me llevo la verdad ¡No! Es que Pero mencionaste ma Malo Malo pero Ya vi una hija del cigarro Se me dio el permiso Apurante puede grabar igual de nada Ay la que no se apura Y el video va a ir Pero si con alguien que le cae el cigarro Así como que No estaría con que Si es que no rimaba Bueno Y bueno Esta siguiente ronda que vamos a hacer Vamos a cambiarla un poquito ¿Qué me va a decir? Una palabra Y yo tengo que recordarme rápido Una canción que exista Que lleve esa palabra Y cantar un pedacito ¿Vale? Sapo ¿Habí un sapo, sapo, sapo Que mataron en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde De frío, frío, frío Se llama el sapo, sapo, sapo Ok, ok, adoro. Quinta que te la puse fácil. Eh, frío. Ok, ok. Frío, ya. Este... ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡No! ¡No, no, no! Esa misma que pude a decir frío. Este frío... Se le dice... Y dice no... Se sabe la canción de... Como... Como en el agua del frío. ¡No! ¡De la vida! Pero voy si tienes que ver. No voy a llegar hasta las basales, así es. Lo más profundo. ¿Y eso me tiene en la valla? Pero la cosa es divertirnos, ¿verdad, chicos? Arrepentido. Ay, Dios. Ya, ya que sí terminó el tiempo. Ya terminó el tiempo. Sí, ustedes, ¿no? Ya. Por fin. Yo ya llevo mucho pastelazo. ¿Qué canción con arrepentido? Ay, de banda. ¿Cuál? De banda, por ejemplo. Ay, ay. Arrepentido esto. Por mí, por mí te pareces algo. Tengo pegadas que son de licencia. No, no, no. No. No, no. No, no. No. Esa solita va a tener el fin niño de cumpleaños. Rojo Rojo ¡Dale el tiempo! Rojo Es que yo estaba pensando en este modo en este azul Rojo 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 carpecí Rojo ¿Cuánto? No, no, no Ya Se lo quiero No te acuerdes porque cae en el Ay, ay, ay Que rico se siente Vamos a dejarlo ahí mañana como grande Miren ustedes ya fuera de broma Me hiciste el maquillaje en la otra vez Es cierto, no somos naturales Olviden la canción que inventé No soy natural Miren el maquillaje que queda aquí Ok Carcel Ya está fácil No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No está cantando nada, solo hizo tu carcel Mi amor ¡Ay, no! Ya, no puedo Será tu carcel Y nunca saldrá Pero recuerda Nada es perfecto Y tú no verás Todo es aquí hasta con saliva y mocos Pasco a la última palabra Sí, muchas de ustedes que fingen que esto es barato No, esto es barato Si es caro, estaba jugando No, como 43 No, como 43 Papito No, no, no compro 6 visitos de 50 le No, nada, galletas chiquis Dos galletas chiquitas Ah, sí, dos galletas chiquitas ¡Provo! Hashtag galletas chiquitas Sombrías Ay, no, eso no existe nada en una canción con sombrías No existe No existe En serio no existe ¿Por qué no existe? Sí No No, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Son fríos como mi sangre Va, mango Es la de calocho por ejemplo ¿Vas a cantar? Es de Quiero que me rompas Se lo sigo a chupetazos No, es verdad No, es verdad Es la de No se la digan ¿Cuánto va? Quiero tener un recuerdo Hijo a la de calocho Ya esa, por eso te doy Mango Este Blue Balls No Ya va, ya va Sí, aquí hay Aquí hay Aquí hay Ay, Dios Hijo a la de calocho Era la canción de Mango Taco Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se haya divertido Sí En AliVlog y compañía Con Grecia La verdad es que la pasamos muy alegre Está patoguita esa No, Dios mío Sí, lo bueno es que ahorita sí Nos vamos a poder desmaquillar Así como que a gusto Porque con la gracia Vamos a estar Hasta un próximo video Despeñate de tu público Y despeñate de tu público Espero que despeñate de lo mejor Y gracias por ver este video Aquí en el canal de AliVlog Obviamente ya lo voy a decir A los chicos que vengan a verlo acá Así que suscríbanse a este lindo canal Sí Y pues felicidades, Ali Por tus 10.000 suscriptores Obviamente esa es parte de la celebración Que buena esta vez me la bajé así de puchito Bueno, ya nos vamos Hasta el próximo video Hasta el próximo video Nos quedan mucho Un beso y Bye Adiós Capuchino Adiós Capuchino Adiós Capuchino está aquí Adiós Capuchino Y todos allá Bye Adiós Capuchino Adiós Capuchino Adiós Capuchino Adiós Capuchino